¿Qué pasa cartonero? Mira, aquí tengo un unboxing para todos vosotros, para los jugadores normales, para los pros y aquí para los ultra pros, para los cartoneros, mira, habéis visto que calidad de cartón, vemos el troquelado que tiene, increíble, bueno, aquí tenemos mi versión del fantástico Days Gone, que a muchos le has producido unos ardimientos en el ojete, que todos ya conocemos, y por supuesto que están muchísimos cartoneros tirándole peste al juego, pero luego están tragándose mis directos completos, tanto jay que tienen, todos hay calladitos, sin decir ni mu, ¿cuántos hemos sido? Por la noche éramos 80, 90 personas viendo el juego, ¿eh? Hablaban los de siempre, había por ahí una cantidad de nintenderos calladitos, y el que vino con las cuentas Club, madre mía, esta es la versión normal de Days Gone, y aquí tenemos la versión de mi hermano que se ha comprado 60 euros, le ha costado en Amazon, como hemos visto, esta edición especial, bueno, aquí tenemos la versión normal de PS4, ¿no? La versión Pro, y aquí tenemos la versión de Days Gone de la maravillosa Nintendo Switch, porque sí señores, vamos a ver, no creo yo que me vaya a observar mucho, pero mira, esto es... Dice... Gone... Switch... ¿Cómo se llama? Deluxe, ahí tenemos la versión de Nintendo Switch, la mejor, la mejor, ¿por qué? Porque este juego tendrá muchas horas de duración, pero esto lo tienes que meter en la Play, te va a durar 40 horas, este es lo mismo, pero con más tontería, pero esto... Vosotros sabéis la cantidad de cosas que podemos hacer con el cartón, podemos hacernos armas, armadura, vehículo, es increíble... Esta la voy a sortear en el canal, la versión de Days Gone de Nintendo Switch, esto, para vosotros, jugadores cartoneros, aquí tiene cartón, del bueno... Ahora vamos a abrir con mucho cuidado, que no me vaya a pasar como hice con el esteo de Kai, que me cargué la caja... Me cargué la caja porque venía el plástico pegadito, esto con mucho cuidadito... Abrimos... A mí me ha costado esta versión 50€ entregando un juego viejo en... En... Mediamark, que es donde estoy comprando ahora los juegos... Porque no tengo que esperar a tiempo de espera de... De que te tarde por Amazon, porque Amazon, mira, este ha tardado poco en venir un día... Pero otro juego de Amazon te tarda hasta una semana, dos semanas en llegar, luego no tienen stop, no sé qué... Luego los juegos de la Play no venden, ¿no? Pero bueno... Este ha llegado de milagro... Porque cuando lo compramos ponía al poco tiempo incidencia por stock... Pero bueno... Y esto entregando cualquier juego de PC, de Playstation 3, de Playstation 4, de Xbox 360 o de Xbox One... Te dejan los juegos por 50€ en media más... Y si lo pides por internet, te lo traen a tu casa y ni te piden el juego, porque compré un par de ellos y nunca me lo han pedido... Bueno... Vamos a ver la versión coleccionista esta... Del... Dice Gone, que deja los objetos... Muy bien... A los cartoneros... Por detrás... Es lo mismo, pero en cartón... Por lo que esto le encanta a los cartoneros... Cartoneros querrían esto... Solo esto... Yo prefiero tener toda la colección igual... Por eso, aunque me valice a mi... El mismo precio este que este... Prefiero... Todo igual... Todo de plástico... Y todo ahí... Que ocupe menos espacio... No me gustan a mi las versiones coleccionistas... Otra cosa es que te traje de plástico dentro del juego... Y luego extras... Que me gustaría más... Aquí vemos la cajita... Metálica del juego... Estos son los dibujitos que tiene en la chaqueta... A ver... Lo voy a abrir fuera de cámara... Por si tiene algún código o algo... Si... En efecto... Tiene un código... Lo cual... Le voy a dar la vuelta... Ah... Y trae... ¿Qué es esto? Ah... Mira... Esto no lo sabía yo... Te viene... El juego... Y la banda sonora... O sea... En los tiempos que estábamos... Un Compatix... ¿Os acordáis que ya lo podíamos... Escuchar en la Play 1? Esto es... En la Nintendo Switch... Me hace gracia porque... He visto... Ahora que recuerdo... Hay versiones coleccionistas de Switch... Que te vienen... Blu-rays... Con el making of... Con cosas de los juegos... Y dice... ¿Dónde me meto el Blu-ray? ¿Dónde me lo meto? ¿En el ojete? Porque no tengo una Play... No tengo una Xbox... Y si tengo un PC Master Race... ¿Qué PC Master Race... Tiene un reproductor de Blu-ray? Yo no conozco ninguno... Porque lo hacen todo en digital... No conozco ninguno... A nadie... Yo no conozco a nadie... Que tenga un PC Master Race... Con un Blu-ray... Ahora vendrán a decirme... Vale... Muy bien... Pero yo... Yo no conozco a ninguno... A ninguno... Bueno... Atención... Contiene Spoiler... De la historia... ¡Oh! Pues entonces... Esto es como lo del Spiderman... Contiene Spoiler... Pero bueno... Spoiler al mínimo... A ver... Lo voy a mirar... Voy a ir por encima... Vamos a ver... Solo la primera página... El arte de Days Gone... Y así... No, no... Spoiler... El arte de Days Gone... Y bueno... Esto es lo que sale al principio... De cuando se lía... Esto lo hemos visto en la intro... Ya... Viene... En inglés... Por supuesto... El arte de Days Gone... Aquí vemos trajecitos... De antes de la guerra... Antes de la guerra zombie... Y posguerra zombie... No lo vamos a seguir viendo... Ya si os interesa... Porque vaya... Que nos comamos... Spoiler... Como bien dice... Y nos trae... El librito este... El Advertencia... Advertencia... Esto es para Gino... Advertencia... La banda sonora... El juego... Que el disco es el mismo... Y la caja... Que por detrás... Es la misma... Que la original... Y además... Te viene un código... Que... Te trae... Que es lo que te trae... Código promocional... No te dice nada... Un código promocional... Algo... Algo tiene... No sé que sea lo que te trae Willy... Pues nada... Aquí tenemos... Las dos versiones... No... Las dos versiones... No... Aquí tenemos... Las versiones... Y... Lo que es... La versión guapa... Days Gone... Switch... Deluxe Edition... Para vosotros... Cartoneros... Una vez... Fioto... Cu85... Los enos анales... ...señad eso... Enos... landeros...